Nada, coronel. No esperaba nada. Nada más pasaba por aquí. 27 años esperando esa pensión. No puedo quejarme. ¿Con el gallo? ¿Y con quién, si no? Conmigo. Ya llegó el Nogales. Trago para todos. Que se cae el asesino de mi hijo. El Nogales siempre tiene asuntos. Mi hijo tenía ideales. El muchacho está muerto. ¿Está lo mismo? No. No da lo mismo. Suerte, coronel. Y siga esperando. El coronel no tiene quien le escriba. En 8 Madrid